¿Qué tal, Gerson? Te informo que esta mañana la periodista del diario Notiver y directora del Instituto Municipal de la Mujer de Boca del Río fue presentada al juzgado quinto de primera instancia para que rendiera su declaración acerca del atropellamiento y muerte de una persona que ocurrió este fin de semana. Ella fue llevada como un criminal, vistiendo una ropa de color naranja, como se ven en las imágenes que te presento, y esposada. Esto fue un incidente en este trayecto para entrar al juzgado, ya que por la gran cantidad de periodistas se tropezaron, custodios cayeron al suelo, y bueno, luego entró al juzgado y ahí pudimos grabar lo que ella dijo acerca de esto. Dijo que es una revancha del gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa. Esto es lo que ella afirmó al estar ahí en el juzgado ante la prensa. Cuando nos vayamos, nos vamos todos. Hicimos conversiones, una de, después de tránsito, si venía en el estado. Venía sobrio, completamente sobrio. Y eso es falla, la hora de donde venía, donde iba. Eso fue a la entrada, nada más que a nosotros no nos admiten las pruebas. Pero bueno, pues legalmente aquí pueden hacer lo que quieran. La justicia me hará tener que intervenir y confiar. Desde Veracruz, para Expanet Noticias, informó Cecilio Baltazar Miranda.